Hola, hola, hola a todos, hoy les voy a traer un nuevo video por este canal y como pueden ver en el titulo de este video hoy va a ser un video un tanto diferente ya que les voy a dar mis razones para no comprar a este nuevo personaje Cristiano Ronaldo, así que si eres nuevo en este canal te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido, espero y no me atropelle, no me vas a atropellar verdad? la opinión que les voy a dar es bajo mi experiencia, bajo que yo lo he comprado y pues he jugado un buen rato con este personaje así que te invito a que comentes por qué a ti si te gustó este personaje o por qué no, así que comenta, los estaré leyendo y les voy a dar corazoncito a todos los que comenten espérate, espérate brother que hay un brother acá atrás, a ver, vamos a probarlo, así que voy a probar este personaje para que vean pues los que no lo tienen, cómo es que funciona y de hecho había mencionado en la sección de comunidad que iba a regalar a este personaje, así que estén muy atentos a mi canal, a ver, a ver, me dispara, me dispara, me dispara, me dispara no sé si me está disparando pero vamos a curarnos acá y vean, 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 ah, que me mató así que vamos a comenzar con la segunda partida y como les decía voy a regalar a este personaje por mi página de Facebook voy a hacer un directo y pues los que estén ahí vamos a hacer algunas dinámicas y pues el que gane se lo damos al instante así que si no me sigues en Facebook y quieres ganarte a Cristiano Ronaldo, vamos a ver, dependiendo del apoyo que tengamos vamos a ver si regalamos 1, 5 o 10 personajes o más, así que depende todo de ustedes mi Facebook se los estaré dejando acá abajo en la descripción el día de ayer publiqué en la sección de comunidad de mi canal y les pregunté a ustedes cuáles eran las razones por las cuales no compraban a Cristiano Ronaldo o que no les gustaba de este personaje y la verdad me sorprendieron bastante sus comentarios ya que publicaban cada cosa o comentaban cada cosa que yo decía, guau, chaval, recordemos que este personaje no tiene la verdad ni 4 o 5 días que salió si no estoy mal salió el 18 o 19 de este mes de diciembre y pues este video lo estoy grabando ya se me diga, ¿qué pasó? ¿Hola? y este video lo estoy grabando el 20 así que tiene bastante poco lo he probado pues en algunas partidas, no lo he probado tanto a full a fondo pero pues en resumen, esperaba la verdad mucho más de este personaje ya que pues nos traía todo el hype de, hey Cristiano Ronaldo, nuevo personaje, nuevas habilidades y todo esto y aunque en sí no es mal personaje, yo siento que lo pudieron haber hecho un poco mejor y no me refiero a texturas o a cómo se ve, sino que las habilidades que tiene recordemos que todo esto lo que le estoy diciendo es opinión personal así que no quiero verlos en los comentarios ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué me ha dado like y no sé qué? Y una de las primeras desventajas que le veo o razones para no tener a este personaje e hijo de su madre, ya no puedo hablar, ¿verdad? ya ni siquiera puedo comentar el video ¿o qué onda? a ver hijo de su madre hijo de su madre no le doy y aquí nos vamos a curar en lo que se va a subir verdad bien 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 entonces ya están viniendo ya fue el chat si no me ve estoy bien y nice Kevin vamos a curarnos bien 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 estamos grabando escucho otro dime que hay un mp40 por favor un mp40 necesito un mp40 porque si no me van a matar uff lo escucho lo escucho se los prometo que lo escucho dame esta dame esta en lo que veo donde esta este men y a ver tenemos chaleco al 4 no esta nada mal ya llevamos 2 kills yo creo que este video se merece un buen like si quieren que traigamos más contenido así vale entonces ahora si si no me ataca que no puedo no puedo hablar no puedo comentar no les puedo decir mis razones para que no cumbre es que es que yo creo que es que es que yo creo que Garena tiene algo contra mi eh tiene algo contra mi pero bueno uno de los principales motivos es que la burbuja que nos da la burbuja que tiene pues no se mueve con nosotros es estática y yo siento que esto le da un bajón a este personaje porque de verdad si esa burbuja se moviera mientras nosotros nos movemos pues estaría un tanto mejor en lo personal este personaje y un poco más chetado si vamos a hacer vamos a hacer hasta aquí entonces yo creo que este es uno de los principales motivos por lo cual no deberían de obtenerlo está bien o sea no es mal personaje yo creo que lo podrían poner un poco mejor y si es que lo mejoran excelente personaje de verdad vamos a matar ese crack no sé si era un bot no sé quién era pero pues lo matamos lo matamos hecho hace unos cuantos días sacamos un tutorial para cómo obtener diamantes totalmente gratis y pases elite totalmente gratis así que si no ha sido a ver lo que es este video se los estaré dejando allá arriba para que lo vayan a ver y vean paso a paso a cómo es que tú puedes obtener diamantes pases elite y tarjetas de la bullplay totalmente gratis así que te invito a que lo vayas a checar oigan que no vamos nada mal en esta partida que ya llevamos cinco kills y que puede ser que la ganemos yo no sé yo no sé yo no sé vamos a tirar esto allá para que venga la people y a ver si nos hacemos más kills otra razón por la cual no comprarlo es que el tiempo de carga de la pues la habilidad es muy lento de verdad yo siento que es súper lento a lo mejor muchos dirán no es que es lo mismo que otros que otros personajes pero no sé cuando te entra la tentación como el fuá cuando estás en partida de batalla y utilices la habilidad y luego tienes que esperar un montón otra vez para volver a utilizar ese es otro ese es otro motivo que yo siento que pues no vale la pena hay mejores personajes que ahorita se los voy a decir cuáles yo les recomendaría que adquirieran que yo siento que es mejor que este la verdad así que esta es la segunda razón para no comprar ese personaje que el tiempo de carga de la habilidad es un poco lento yo diría que bastante lento en sí así que vamos a agarrar este drop vamos a agarrarlo no hay nadie fea porquería no vámonos 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 a esa zona porque ya casi terminamos esta partida y a ver la dungeon está un tanto lejos eso es bueno vale vamos a agarrar ese teletransporte ese teletransportarnos mejor dicho vámonos para no saben qué vámonos hacia allá yo creo que va a haber más gente hacia allá y es más espero que me disparen para ver dónde están las las people así que vamos para allá la última desventaja que tiene este personaje o no sé cómo se le podría decir es de ustedes yo como les mencioné les publiqué la sección de comunidad y que me dieran sus razones para no comprar ese personaje o para no tenerlo mejor dicho así que pues esta opinión es de ustedes así que suscríbanse si eres nuevo en este canal suscríbete brother este tipo de contenido no lo vas a ver en ningún otro canal así que esto se merece un buen like y por qué no una suscripción vale 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 vamos a agarrar este pues el reparador ya tenemos chaleco al 500 no vamos a dar nada mal quedan 6 en la partida mejor dicho quedan 5 pues no vamos a echar no vamos a ver esta win o eso espero la verdad no veo a nadie eso no me gusta que no vea a nadie ¿dónde está toda la gente? neta ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? la última desventaja que que me pusieron en los comentarios era de que no regalaron a este personaje y yo sé que es algo pues raro pero en sí pues es cierto porque no regalan a este personaje pero bueno yo como les menciono yo se los voy a estar regalando a ustedes por mi página de facebook voy a hacer un directo ahí un stream por ahí y pues a todos los que estén ahí vamos a hacer un sorteo a ver cómo le hacemos la dinámica para que pues se lo puedan ganar pero bueno en realidad la verdad ahorita que que salió con adquirir un diamante ya puedes obtener este personaje entonces no está caro o sea siento que no está caro porque en realidad los otros personajes cuestan como 499 diamantes 300 y a comparación de este que solo por comprar uno o sea por por pues sí por comprar un diamante te lo regalan pues es ofertón ¿no? ok no sé ni de dónde me dispararon what the fuck ah ya lo vi ya lo vi ya lo vi hijo su madre está bien lejos vamos a ver si nos los matamos vamos a utilizar este personaje como les menciona no me gusta que no se pueda mover la bolita contigo o sea de que el campo este que te protege no se mueva contigo eso es ah no me gusta no me gusta no me gusta por esos motivos yo creo que podría haber mejores personajes la verdad yo siento que uno de ellos podría ser a Alok en sí me gusta más porque te curas corriendo te curas caminando te curas agachado te curas como sea y pues yo les digo que es mejor este personaje hey que también ya sacamos un video de cómo tener a Alok gratis si no lo has ido a ver te lo dejaré allá arriba para que lo vayas a checar entonces yo creo que una mejor opción podría ser a Alok que siento que está un poco más chetado y un poco mejor planteado que este así que no sé ustedes díganme cuál les gusta más qué personaje es su favorito vale 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 hay dos acá enfrente que espero espero usar mantetes igual que yo así que vamos a ver a ver no 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 ok no sé qué tiene creo que este crack está más que muerto brother pa otro otro no vamos 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 antes de que se cure vamos 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 listo crack listo 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 falta 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 en tres falta en tres donde está creo que había uno que enfrente y con el lanzapapas me lo mataba pero no está o sea no no tengo el lanzapapas vámonos vámonos lo bueno que tenemos tres paredes glue tendríamos casi 500 pero pues vamos a subirnos vamos a subirnos vamos a subirnos porque la zona siento que va a cerrar por acá así que ok no le voy a dar ni siquiera le estoy le estoy atinando un mp40 no es la mejor opción para matar la larga distancia ok se peleen ellos dos y nada más veo como dicen si no te peleas para que peleas 1 vamos 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 gilipro de ver no 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 que los dos por apresurarte que para apresurarte bueno yo hasta que iré dejando este video espero que realmente les haya gustado antes de que te vayas te invito a que vayas a ver lo que es este tremendo video y digas hey vengo de las razones por las cuales no tienes que comprar Cristiano Ronaldo para que te salude en uno de mis próximos videos ahora si nos vemos bye bye no 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 no